Hoy conoceremos si este equipo consigue ese punto que necesitan para poder pasar. Quédense con nosotros en vivo acá en EA Sports. Hola, hola, estamos acá en el Alba Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Veremos el tercer compromiso de la fase de grupos, determinante partido en el Mundial. Esto será, Marito, te digo una cosa fantástica. Y bueno, Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial. Y esta vez en Qatar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí presentamos la formación del seleccionado mexicano acá, los 11 del 3. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. Fija. ¡Gol! 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 Así de rápido y hasta el 1 a 0. ¡Gol! ¡Gol! Y fíjate, ahí está más carito que el agua. porque el arquero a pesar de cubrir bien el primer palo el tiro va tan bien encajadito tan bien rebuscado que el minicol Continúa el partido, México arriba ha barrido espectacularmente bien Venga Inconcebible como lo ha regalado México Ahí la tiene el jockey puede ser ¡Ahí está otro! ¡Pim pum! Así lo va, cayeron muy rápido Es necesario repasar otra vez la jugada para acompañar el gol No solo la referencia, sino todo el público se dio cuenta que esa pelota había llegado a su destino en el gol Y con esto la pizarra dos a cero ¡Vaí ese para allá le están diciendo el cintro! ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Apenas se va por arriba el balón! ¡Buena! ¡No quédese con la mocha en paz! ¡Chao, chao, mamá! ¡Y se le fue! ¡Elige pegarle! ¡Este chico ha levantado una pared en su arco! ¡Cómo resuelto, por favor! ¡Mueve el córner en corto! ¡Hice balones de Sar! ¡Avanza por el lateral! ¡Ha llegado muy bien esa intervención! ¡Desde el córner la juega corto para su compañero! ¡Fácil la pelota para el portiro! ¡Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota! ¡Ojo, atentos, puede haber daño acá! ¡Esta vez no pasa nada! ¡Pierde la pelota en el área! ¡Bien la referica ha detenido el partido para que puedan ingresar las asistencias! ¡Algo, atentos, puede haber daño acá! ¡El pique a tierra y cerraro del partido! ¡Algo, atentos! México regala la pelota ahí se abre paso buena intervención pero el peligro aún no pasa pierde la pelota y ha regalado una gran ocasión se viene la presión del rival ojo ahí la tiene la número 5 es suya la acaba de entregar México ahí tiene uno al lado era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer pierde la posesión ahora bajo presión Tremenda posibilidad ahora una transición rápida quieren una mejor oportunidad pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota hay chance de gol lo mete uno, dos, tres, tripleta este no te perdona desde cualquier parte del campo está anotando es un pedazo de jugador vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar así como va este partido muchachos no sé si quieren seguir jugando lo que quiera marcan el final y hay descanso en el Albaid Stadium desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy bueno la verdad que venga se viene el segundo tiempo de un partido en el que México está alejando los fantasmas de la crítica por ahora lo gana y bastante bien y está una idea ahí lleva la chimbomba y se va al ataque cuidado con ese pase como robarle un caramelo a un niño bueno choque ahora recuperó la pelota perdida bueno oportunidad de ataque ahí está y sigue la jugada ha estado fenomenal el arquero ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad bien ahí enorme paradón esta es una de aquellas para ganar partidos mucho más fácil esta pelota lo que se cuente fue tremenda la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando ahí la lleva bien estadita la pelota arcampos y cierre adelantada derecha a mover el banco el seleccionador mexicano ahí tiene la presión surte efecto y ahora puede que atacar toma la pelota y no la suelta ahí se viene gol y cuatro goles le están clavando de diferencia esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya ahí estas distracciones Fernando son son de risa aunque en que la comente tenga que llorar porque no se puede dormir le robaron la pelota y le convirtieron el gol y esto que no va a terminar todavía cuatro a cero venga que bien Lace barriéndose fácil recuperación del balón continúa con el esférico tiene una gran oportunidad y otra poco a poco se está terminando el partido y el camino ya prácticamente despejado para que se metan en los cruces directos de la Copa del Mundo está más cerca este conjunto peleó en la fase de grupos y creo yo no regaló nada a nadie Ismael Azar la controla hasta acá ha llegado la cosa para el rival ya únicamente tiene el portero que vencer quedan 15 minutos en este partido que buen servicio hasta acá llega la jugada fuera de juego acá se viene una sustitución Marito y se ha despeinado el arquero el arquero con esa si la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse no te puedo creer mira el regalito del arquero y este remate que no lleva nada de peligro le puso moño y todo a la pelota veamos que hace a ver si lo aprovecha hay de no creer el regalo que ha hecho y le están pagando carísimo y si Fernando podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera y como haciéndole el gol y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra ya vamos por los 37 del segundo tiempo hay espacio suficiente para avanzar y ya está le tiene muy bien el avance ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos ha regalado la pelota en un lugar increíble esta no la puede fallar vaya tajarón va el córner pero desperdiciado totalmente y eso es todo lo que se va a jugar hoy tiempo cumplido victoria para los locales bueno la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular no solamente que controlaron la pelota sino que manejaron muy bien la cancha la pelota la pelota Gracias.